Bueno, vamos a hablar de cuestiones locales, sobre todo en un día muy especial por esta sesión extraordinaria muy prolongada que va a tener durante el día de hoy el Consejo del Liberante de la Ciudad de Córdoba. Sí, exactamente. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en esto de la comunicación, la transparencia y la forma de difundir la información de la municipalidad, las municipalidades en general y el caso de la municipalidad de Córdoba y en línea con lo que dicen ustedes de evitar el marketing político pero al mismo tiempo generar confianza o transparencia, bueno, es como que hay que lograr un equilibrio entre ambas posturas. Si el hermetismo en general no es recomendable a nivel gestión pública porque se supone que el ciudadano debiera estar al tanto de qué es lo que está sucediendo en ese sentido se debieran evitar, bueno, estas sesiones extraordinarias con poco tiempo de notificación, que el ciudadano no conozca o que se difunda información que aún no está aprobada como recién comentaba y sí también aprovechar a difundir la información en el formato bruto es decir, que la gente pueda trabajar con la información, con los salarios, con las noticias con todo lo que está haciendo el municipio desde su casa y evitar tener que ir directamente a la oficina pública si se quiere. Bueno, la movida esta iniciada por las nuevas autoridades del ciudadano digital también trata de aliviar la carga casi burocrática que tiene que soportar el ciudadano cuando debe hacer un trámite, ¿no? Exactamente, en general la gestión pública en lo que refiere a transparencia tiene como dos grandes ejes, lo que es la difusión y lo que es la gestión hacia adentro es decir, los procesos. La difusión fue una bandera de batalla de la gestión anterior en lo que refiere a transparencia, la municipalidad de Córdoba está bastante bien posicionada a nivel nacional, si bien a nivel nacional estamos bastante mal posicionados en el mundo si nos comparamos con otros gobiernos locales y en lo que hace la gestión hacia adentro, lo de los trámites, la burocratización es donde se está empezando a avanzar en esta gestión que hay que tener en cuenta que los trámites en general son muy regresivos es decir, que haya que hacer trámites personalmente afecta más a la gente de menos recursos que a la gente de más recursos porque son los que tienen menos flexibilidad laboral tienen que pedirse el día, el costo de transporte incide más sobre su salario total los costos de fotocopia, de tramitario, todo eso Son más caros para el que menos tiene Claro, para el que menos quiere le genera un costo mayor que para el que tiene ingresos medios, medios altos con lo cual avanzar hacia la digitalización con un proceso de adaptación y alfabetización hay que acordarse que no todo el mundo maneja o todo el mundo dispone de internet o de los conocimientos informáticos si es una transición que va hacia una igualdad un poco en materia de trámites hacia el ciudadano Me parece que señalas un punto muy importante que es la alfabetización digital porque fíjate que hay cosas que no tienen que ver con esto concretamente pero que no se logran porque creo que no hubo una buena difusión como es la separación de los residuos en tu casa eso los cordobeses todavía mucho no se engancharon con eso me parece que en eso también hay que instruir y con el tema digital pasa exactamente lo mismo si queremos que funcione hay que explicarlo Sí, claro, hay que difundir hay que hacer un proceso de transición en función del público objetivo depende a quién va a adaptar el vocabulario, el lenguaje hay que hacer un trabajo previo en esa línea para facilitarle al ciudadano y sí, bueno, ir tratando de mejorar todo lo que hace la gestión pública porque esos cargos operativos de sector público podrían pasar a ser cargos de mayor valor agregado entonces podría reconvertirse también el rol del funcionario público a unas cuestiones más relevantes que quizás atender un teléfono o responder una consulta que lo pueden hacer digitalmente Para terminar, ¿vos lo ves posible a eso que estás planteando? Sí, yo creo que sí la municipalidad ha avanzado bastante en estos últimos años en esa línea me parece que se debiera continuar y con el foco que tiene la provincia y que ha tenido la provincia en los últimos años se puede ir en esa dirección sí coincido con ustedes en que hay que priorizar la gestión más allá del marketing Sí, por supuesto que sea, digamos, en búsqueda de una gestión efectivamente más eficiente y no tanto para, bueno, para el show o para el voto Para conseguir votos Lo que hablamos es difundir para educar digamos, ¿no? Sí, claro Para que después consigamos más adhesiones políticas para una eventual nueva elección Sí, y para que la gente también empiece a reclamar más información porque es un círculo, digamos, que se va retroalimentando cuando la gente recibe información empiece a interesarse un poco más y a pedir más y eso, digamos, ese proceso todavía no lo hemos arrancado de manera eficiente en Córdoba y a nivel país, me parece Muy bien Señora, ha sido un placer tenerla en el espacio yeral que tenga ¿Se va de vacaciones en enero o no? No, no, no ¿No? ¿Se va a tomar vacaciones después? ¿Qué viene ahí? Un varón ¿Un varón? ¿Tenemos nombre ya o no? Benjamín Benjamín, un hermoso nombre Bueno, que tengas unas grandes vacaciones vacaciones trabajando pero soñar con las vacaciones y que tengas un muy buen 2020 Igualmente Bueno